En la colonia San Rafael hoy por la tarde de manera accidental, un hombre cayó de la azotea de su trabajo y sufrió tres fracturas, una de ellas expuesta en su pierna izquierda. El suceso ocurrió a la 1.45 de la tarde de este 10 de julio en una finca sin número de la calle Ignacio Allende. El afectado, un hombre de unos 37 años de edad aproximadamente, al parecer estaba haciendo una revisión de las labores que se hacían en la finca, cuando accidentalmente cayó desde la azotea al patio de su trabajo de una altura aproximada a los 5 metros y sobre él además cayó una viga. Sus compañeros, al darse cuenta de lo sucedido, llamaron a 911 para solicitar el apoyo de paramédicos de Cruz Roja. Un par de minutos después, los socorristas arribaron a la escena al darle los primeros de auxilio al lesionado y se percataron que había sufrido una fractura expuesta de los huesos cibi y peronés. Además, el hombre presentaba dos fracturas más, una en la cadera y otra en la columna. Por tal motivo, lo trajeron al hospital general mediante una camilla rígida para que recibiera atención médica. Se supo que de manera simultánea, cuadras más arriba, un hombre que estaba realizando trabajos de pintura en una vivienda, tocó accidentalmente con el rodillo un cable de luz y recibió una descarga eléctrica, causándole quemaduras de primero y segundo grado. Para el Sistema de Noticias de Tébil Dependencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.